los amorosos de jaime sabines los amorosos callan el amor es el silencio más fino el más tembloroso el más insoportable los amorosos buscan los amorosos son los que abandonan son los que cambian los que olvidan su corazón les dice que nunca han de encontrar no encuentran buscan los amorosos andan como locos porque están solos 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 entregándose dándose a cada rato llorando porque nos salvan al amor les preocupa el amor los amorosos viven al día no pueden hacer más no saben siempre se están yendo siempre hacia alguna parte esperan no esperan nada pero esperan saben que nunca han de encontrar el amor es la prórroga perpetua siempre el paso siguiente el otro el otro los amorosos son los insaciables los que siempre que bueno han de estar solos los amorosos son la hidra del cuento tienen serpientes en lugar de brazos las venas del cuello se les hinchan también como serpientes para asfixiarlos los amorosos no pueden dormir porque si duermen se los comen los gusanos en la oscuridad abren los ojos y les cae en ellos el espanto encuentran a la cránez bajo la sábana y su cama flota como sobre un lago los amorosos son locos solo locos sin dios y sin diablo los amorosos salen de sus cuevas temblorosos hambrientos a cazar fantasmas se ríen de las gentes que lo saben todo de las que aman a perpetuidad verídicamente de las que creen en el amor como una lámpara de inagotable aceite los amorosos juegan a coger el agua a tatuar el humo a no irse juegan el largo el triste juego del amor nadie ha de resignarse dicen que nadie ha de resignarse los amorosos se avergüenzan de toda conformación vacíos pero vacíos de una u otra costilla la muerte les fermenta detrás de los ojos y ellos caminan lloran hasta la madrugada en que trenes y gallos se despiden dolorosamente les llega a veces un olor a tierra recién nacida a mujeres que duermen con la mano en el sexo complacidas arroyos de agua tierna y a cocinas los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida y se van llorando llorando la hermosa vida la mitad es tu vida el arroyo